Del reporte que tenemos de las 20 personas lesionadas, afortunadamente ninguna está en peligro. Todas se encuentran estables y en términos generales en buenas condiciones, pero si alguna persona requiere algún apoyo por parte del gobierno de la ciudad, por muchísimo gusto. Además nos coordinaremos también con el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o el Secretario de Transportes del Estado de Puebla, para también poder apoyar en esta demanda, yo diría general, social, en que el transporte público pueda circular en nuestras avenidas y en nuestras calles del municipio de Puebla, con responsabilidad, a la velocidad adecuada, con un manejo responsable, y no como ha sucedido en algunas ocasiones, que con algunos choferes, en este caso en concreto, responsable por exceso de velocidad, fue el que desafortunadamente ocasionó este accidente. Entonces nos ponemos a disposición, en coordinación con el Gobernador del Estado, el Gobierno del Estado y el Secretario de Transporte Estatal, para poder apoyar en las medidas que sean necesarias, para poder propiciar un tránsito y una movilidad responsable por la integridad y seguridad de todos los usuarios y de todos los peatones y quienes transitamos permanentemente en las calles. Muchas gracias.